Hola chicas preciosas hermosas, bienvenidas de nuevo a mi canal y bueno pues aquí les traigo otro videito, esto es chicas para el sorteito que tiene a mi Clau Pastor, una linda linda chica y bueno espero les guste este videito chicas, bueno aquí les traigo un set de uñas que va a ser en acrílico y después le voy a poner gel, mira aquí estoy poniendo la primera perlita chicas, así es como me gusta que se me haga la perlita y yo la pueda difuminar hasta punta chicas, me encanta cuando eso me sucede y cuando el tiempo me ayuda, pero hay veces que el tiempo no ayuda chicas, entonces pues si tengo que poner unas 3 perlitas hasta rellenar bien bien la uñita, aquí empecé a limar rápidamente chicas, este es un videito muy muy corto y empiezo a limar muy muy bien la uña de laterales y con mi drill trato de llegar muy muy bien al lado de cutícula para que no me quede ningún mordito ni vaya a levantarse este con el tiempo y trato pues de hacer muy muy bien la punta y los laterales también, eso me ayuda mucho a avanzar, este me gusta mucho mucho usar el drill y como pueden ver pues es una punta coffin y aquí les traigo pues una forma de hacer su gel chicas, este esta muchacha quería que le pusiera mucho glitter en su uña y quería gel entonces yo no tenia y lo que hice rápidamente fue usar el ya sea el base o el top o el finish gel que tengan chicas y este le puse mucho glitter y ya fui así fue como me quedó este glitter chicas espero les guste a ustedes este no sé la verdad si si se puede hacer así unas chicas me dijeron que sí otras chicas me dijeron que no que porque se puede este descarapelar fácilmente o se puede caer rápidamente otras chicas me dijeron que sí que estaba muy bien hacerlo así que así es como como lo hacían ellas entonces pues la verdad no sé cuál sea pero pues aquí este les traigo esta formita en la que yo lo hice la verdad que sí y no me gustó porque se quedó se quedaban así como los glitters paraditos y al tiempo que yo le puse el finish yo le puse le tuve que poner como dos capas para que no se sintiera tanto el glitter entonces pues ya es su decisión de ustedes chicas como ustedes gusten hacerle este aquí se miraba muy muy bonito el set pero si se sentía un que otro a un líder levantado pero pues que les puedo decir pues sí sí quedó muy bonito pero pues ahí es ahí ese es ese es el detalle chicas de que si se va a sentir el el glitter al menos de que le pongan pues mucho muchas capas de finish yo que la verdad pues no lo recomiendo porque quedará muy muy gruesa la uña y pues aquí como ven yo trato de de ponerle de a poquito le puse dos capitas a ella de este glitter para que quedara porque ella lo quería súper súper pesadito que no se mirara la uña entonces sí le puse dos capitas de este gel y bueno chicas pues así fue como me quedó este set es muy muy sencillo espero les haya gustado y bueno les invito a que pasen al canal de mi amiguita clavo pastor que ya tiene ahorita un sorteito y está pidiendo pues que hagamos un vídeo si quieres participar este reciban muchas muchas bendiciones chicas este ya las extraño mucho pero hay veces que me ocupo y no alcanzo a subir el videito bueno pues reciban muchas muchas bendiciones las quiero mucho y las veo luego guito bye bye